en Dinámica por Sonda TV. Yo les voy a contar algo especial, porque tengo dos invitados muy especiales de los que estamos hablando de toda la historia que hay detrás de la escuela que ustedes, yo y ustedes, las conocen como Laboeros, ¿no? Pero atrás de esa escuela hay mucha historia. Por eso estamos aquí con Jorge Alfredo Oveja, bienvenido, y Antonio Sergio Albacete, ¿cómo le va? Ex-alumnos de Laboero, de la Escuela Ingeniero Rogelio Bueno, lo decimos con propiedad, que este año cumplen nada más y nada menos que sus bodas de oro, o sea, 50 años desde que egresaron. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, buenas tardes. Y muchas gracias por permitirnos estar acá para podernos comunicar con todos nuestros compañeros, que es nuestro deseo, para hacer la reunión y la fiesta de los 50 años que se cumpliría en octubre. Claro, ese es el objetivo por los que ellos están acá, porque están buscando a todos los ex-egresados. Sí, sí, sí. Todos los compañeros estamos viendo por este medio para ver si lo adherimos a toda la organización con tiempo, ya que se va a realizar en octubre. Posiblemente sería el 12, el director, hemos tenido una reunión con él, y bueno, y él no va a confirmar la fecha, y bueno, y sería el 12 de octubre, creo que cae día viernes, 19.30. El acto ahí en la escuela. El acto en la escuela. Y ustedes están convocando a los egresados de tres especialidades, ¿no? De tres especialidades, electromecánica, automotores y construcción. Muy bien. A todos. ¿Cuántos eran más o menos? 110, más o menos. 110. Yo tengo un listado ahí. Tengo un listado de todas, digamos, de las tres ramas. Sí. Pero, o sea, ya estamos juntándonos en la casa de una compañera, y bueno, y faltan algunos, hay otros que no tenemos los teléfonos, entonces ponemos, recurrimos a los medios. Claro, para encontrarlos. Encontrarlos y todo. Exacto. Así que volver a juntarnos y disfrutar de una noche después de 50 años especial. Exacto. Bueno, cuéntenos de su experiencia en la escuela, cuando ustedes iban, porque me estaban contando antes que todo ese edificio que hoy nosotros conocemos, como decíamos, de Labuero, ¿era qué? Una bodega, una vieja bodega. Una bodega. Nosotros tenemos el privilegio de haber comenzado en nuestro primer ciclo, digamos, cursando en las piletas de la bodega. Ah, mire. Y durante, y ha visto que tiene taller la escuela. Sí. Cuando íbamos a taller, empezamos a derrumbar todo ese viejo edificio para hacer lo que es hoy en día la escuela. O sea, de a poco se iba construyendo a la par donde se daban clases. Sí, sí. Entonces, así progresivamente fue edificándose, y bueno, y así se renovó la escuela Buero. Ah, mire, de a poquito. De a poquito. Y ustedes fueron testigos de ese cambio. Fueron testigos y bueno, y hacíamos deporte al aire libre, encima de las piletas, digamos, que había una base, una tipo platea, digamos, que eran los techos de las piletas. Sí. Y bueno, y ahí es donde hacíamos educación física y todo eso. Bien. Y hoy es el edificio, bueno, que todos conocemos, ¿no? Hermoso. Y sí, la verdad. Cuando nosotros salimos de sexto año, ¿has visto el edificio que está sobre la calle Belgrano? Sí. Bueno, ahí terminamos de cursar sexto año e hicimos la fiesta de egresado en la terraza. Ah, miren, ahí en el mismo edificio. Sí, en el mismo edificio. Fuimos, digamos, agradecidos de que pudimos hacer en la terraza la fiesta de egresado ahí, así que muy contentos. Sí, no quiero dejar de pasar de mencionar en ese entonces el director nuestro, que es un prócer ahí en la escuela, clavijo, logró lo que logró con su escuela, porque él la tenía como propia la escuela. Ajá. Un director excepcional. Bien. ¿Y en la época de ustedes, iban muchas chicas a la Oero o eran poquitas? No, por curso teníamos cuatro, cinco, eran los uno. Ajá. Eran poquitas. Sí, éramos poquitos. Nosotros éramos todos varones, digamos, porque las chicas siempre elegían la especialidad más que nada en construcción. Claro. Porque es donde se adaptaban. Exacto. Aparte de automotor, todavía no, y electromecánica, todavía también. Claro. Y bueno. Y estamos compartiendo algunas imágenes que esas voy a, tengo que pasar el mensaje porque si no después no me van a dejar entrar a la casa de una amiga. Sí, páselo, páselo. Lo pasamos, porque por ahí viene la cuestión. Que, bueno, ustedes eran de la especialidad. Electromecánica. Electromecánica. Como decíamos, estaban las deconstrucciones que hoy iba a venir un compañero, no pudo, pero ahí estamos viendo algunas imágenes de unos viajes que hicieron los chicos de construcciones, ¿no? De construcciones que, por ejemplo, fueron a Las Hornillas, un lugar que tiene la escuela Boero, sí, con el profesor de apellido Hidalgo, me recuerda acá la amiga Lili. Lili. Fue un viaje que fueron a estudiar, pasaron unos días hermosos y también algunas fotos cuando fueron de viaje a estudios Salafalda, Córdoba, dice. Claro. Muy lindo. Y bueno, el viaje a Las Hornillas que fueron en colectivo y también los llevaron en un camión del ejército, ¿no? Algunos recuerdos de aquellas cosas que hacían. Mira, hasta un carruaje habían hecho los chicos de construcciones. ¿Qué recuerdos tienen, Jorge, de la escuela Boero? ¿Cuál es el que más guarda? ¿Tenés ahí algo después para contar? Sí, sí, este es el último. No, los recuerdos más hermosos que yo tengo son de los profesores que tuvimos. Creo que tuvimos profesores muy buenos y me gustaría mencionar algunos. Sí. Por ejemplo, la señora Fernández en Historia, la señora de Clavijo en Biología, el señor Royan en Castellano. La señora Marco en inglés. Marco. 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 En inglés. En inglés. Excepcionales profesores. Chicaguala en Matemática. En Dolin en Mecánica. Sí. ¿Cómo era el apellido? Dolin. Ah. No hacía sufrir mucho. Y nosotros, bueno, hay una anécdota que le puede contar Sergio de Dolin, que era un profesor. O sea, no iba a tomar un examen y bueno, y nosotros estábamos en el segundo piso, digamos, en el aula. Sí. Prácticamente era el aula nuestra. Y bueno, y todos iban adelante y a los bancos a hacer los machetes y todo eso. Ah, eso es una costumbre que me parece que no ha pasado en moda. No, eso nunca pasa en moda. Sí. Y bueno, y llegó el ingeniero y dice, bueno, saquen una hoja, pero antes de sacar la hoja, vamos a ir a la planta baja. No. ¿Y los machetes? Y dice, ingeniero, podemos llevar los bancos. Y quiere digo, no. No, no, y fuimos a planta baja. Así que todo. Muchazo masivo. No, bueno. También iban a tomar un examen y él hacía un machetito y tenía otro papelito que decía una cosa media... Entonces, intentaba como que sacaba los papelitos y resulta que el profesor lo... Hasta que el profesor... Te invitaron, Jorge. Claro. Deme el papelito. Y el papelito decía una cosa... Ah, cambiaste el papelito. Tomó por pícaro. Entonces, cuando ya se quemó con ese papelito, ya sacó el otro que estaba el machete. Bien, bueno. Era picaria, picaria de adolescente en ese entonces. Exacto. Así que bueno, pero fue una época muy hermosa. Nosotros, la parte electromecánica, no pudimos hacer un viaje de estudio porque participábamos con ranchos en las fiestas del sol. Claro. En la fiesta de la juventud en Albardón. Todo eso, pero nunca pudimos recaudar y nuestros padres no nos pudieron ayudar mucho y bueno. Y ahora, lo que estamos conversando con ellos, bueno, la parte electromecánica, a ver si nos juntamos y aunque sea ir un grupo acá cerca de Córdoba, en algún lado, da de ese sueño. Claro, de concretar ese viaje que quedó pendiente. Que quedó pendiente. Qué lindo. Bueno, ojalá se pueda realizar. Exacto. Bueno, hay cosas de organización. Por eso estamos con tiempo organizando todo, para que salga hermoso y reencontrarlo con todo el grupo, digamos, de amigos que ha crecido bastante. Y bueno, y cada uno forma su familia, su hijo, su vida y cuesta encontrarse un poco. La situación económica, todo eso. También. También hace que por ahí no se pueda. Pero vamos haciendo. A intentarlo. Exacto. Sí, sentarlo. ¿Cómo tienen que hacer aquellos que ahora los están viendo, después van a seguir viendo esta nota y quieran contactarse con ustedes? ¿Cómo comunicarse? ¿Cómo comunicarse? No, sería el teléfono de Lili que vos lo tenés. Ajá, bueno. Le podés pasar ese teléfono, se van a contactar con ella y ella con Marta Villarreal, que es otra chica de construcciones. Sí. Y ahí tendríamos el contacto. Bien. Pero vuelvo a insistir, todos aquellos que vean esta nota, tratemos de juntarnos para llegar a un buen puerto en octubre. En octubre. Muy bien. Tener la mayor cantidad de compañeros posible con nosotros. Exacto. Bueno, cualquier nexo que también le podemos hacer desde acá del canal, con nuestra línea de WhatsApp que está abierta a las 24 horas, también les vamos a facilitar el contacto. Muchísimas gracias. Bueno, ahora quiero que me cuentes, Jorge, ¿qué es eso que tenés ahí? Porque es digno de reflejo. No iba a decir de museo, porque iba a quedar medio. No, no, escúcheme, es de museo. Es de museo. A ver, ¿qué será? Esto es lo que se denomina regla de cálculo. Bien. Esto es la calculadora de mano que teníamos nosotros cuando terminamos sexto año en la escuela. Ah, ahí Dani nos va a hacer el favor y la va a enfocar bien para que vean los chicos de ahora que no hacen nada, no hacemos nada, me incluyo, sin la calculadora, que vean lo que lo que había que usar antes. Esto, con esto se podía sacar raíces cuadradas, multiplicaciones, logaritmo, todo. Y resulta que para poder terminar sexto año aprobado tenías que saber manejar esta regla. Como nada. Exacto. En el fin de año de ese año empezaron a entrar a Argentina las primeras calculadoras. Ah, mirá. Cuando yo terminé el laboro y entré a la universidad, compré una calculadora. Sabe la diferencia, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Éramos 300 que estábamos entrando a la universidad y solamente tres teníamos la calculadora científica. Exacto. Sí, desde esto a la científica. Hay todo un universo. Sí, pero es como, la verdad que yo acá estoy perdiendo. Ya me mareé. Veo tantos números y termino mareada. Una vez que termine la nota yo le voy a mostrar por lo menos una operación. ¿Una operación? Estía complicado. Esto sí, sí. Era un espectáculo. Le digo que el nivel que nosotros con que salimos del laboro fue muy bueno. Yo entré a la universidad de San Juan y me resultó más difícil sexto año del laboro que el primer año de la universidad. Claro, porque salió bien preparado. Excepcional el nivel. Sí, señora. Muy bien. Bueno, para destacar, ¿no? Lo que es una de las escuelas más clásicas y también más destacadas de nuestra provincia como es Laboero, ¿no? Sí, y aparte se practicaba mucho deporte también. Estaban los intercolegiales, de básquet, de fútbol, de todo, que hoy vemos que por ahí es como que ha decaído un poco todo en la parte de deporte. Hay que prestarle más atención a eso. Los intercolegiales y todo eso. Nosotros tuvimos un rival toda la vida, que era la Escuela Industrial Sarmiento. ¡Ah! ¡Chan, chan! Sí, sí, sí. Teníamos una rivalidad tremenda en ese sentido. Bueno, claro. Sí, por supuesto. En Nacional, sí. Pero con la Industrial más. Los de Nacional le ganaban siempre a la B. No, 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 no. Paréntesis. Yo tengo una anécdota con la de Colegio Nacional. Fuimos al Palomar a jugar al rugby de siete y llegaron los de Nacional todos entrajados, vestidos, una maravilla. Eran maravilla. Pero era jugar al rugby. Sí, y nosotros íbamos de zapatilla, pantalón, cada uno de distinto color. Pero les ganamos. Bueno. Tenías algo más para mostrarme, Jorge, de los egresados. Ah, el escudo. Ah, sí, señora. Este escudito, sí. Tenemos un escudito, Dani, justo te sentaste. El escudo con ese escudo nos retiramos. Ese es el de... El escudito, ahí viene. No, yo lo tengo acá yo para que lo mostremos y vean lo que fue. Este, cada promoción hacía su escudito. Claro, claro. Muy bien. Y este es el de 1974. Promoción 74. Yo no había nacido. Pronto Primera de Electromecánica. Qué grande. Sí, señora. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias por todo. Entonces, por estas bodas de oro. Esperemos que puedan... Juntar. Juntar a los... A la mayor cantidad de... Esa es la intención. ...de exalumnos. Sí, señora. Y que vivan una jornada muy especial con todos sus compañeros. Bueno, muchas gracias a usted por recibirnos y darle difusión a esto, que va a ser muy lindo si la mayor cantidad posible de compañeros concurren a esta reunión. Muchas gracias. Eso, sí. Vamos a esperarlos y a convocarlos a todos. Cualquier duda, alguien que quiera contactarse acá con los muchachos y las chicas que están organizando todo, se contactan con nosotros a nuestra línea de WhatsApp, al 264-413-0373 y le hacemos el nexo, ¿no? Le vamos a dar el pase a nuestro compañero Raúl con este distintivo tan lindo que ellos crearon para su promoción, ¿no? Qué lindo acordarse de la secundaria. Ay, me da una nostalgia. Qué linda nostalgia, chicos. Bueno, muchas gracias, Jorge y Antonio. Saludos a todos los egresados de laboro que están cumpliendo sus 50 años. Gracias, gracias. Saludos a Lili también que nos está mirando. Sí, sí, seguramente. Bueno, Raúl. Bueno, muy bien. Pase para usted. Muchas gracias, Vanessa. Cariñoso saludo para todos los egresados de la promoción.